No vimos en ningún lado y esa casa representa muchas casas de la década de 70, inclusive hasta el 80. Es una casa de madera, sí. Es la casa típica de lo que era Siloé hace mucho tiempo. Esta vía es muy peligrosa, a veces se van motos y carros contra esa casa de allá. Entonces venimos de allá, de allá de Colmocentro, miren. Entonces aquí uno ve la dimensión que es lo que caminó, porque caminó por toda esa loma de ese borde de allá. Y para allá vamos ahora otra vez. Bueno, listo, vámonos. Por las gradas o por donde va el señor de la bicicleta, por los que quieran bajar por las gradas o por la calle. Y los que quieran tomar agüita o comprar alguna cosa en las tiendas, ahí está, si todavía les queda plata. Es que llevaron a comer a un lugar bueno aquí en Siloé. ¿Será? Sí, hay varios sitios. ¿De Ticanga o qué? ¿De dónde vives? Yo vivo en el museo. Ah, ¿de dónde vas? Mira esta cámara, le gustan unos chichombianos nomás. Vea. Entonces resulta... No, no, y Colmocentro. Este es Siloé, circunstancia de la luz. Fue el mundo entero con unos locos artistas recorriendo Siloé, viendo panorama del Valle del Cauca, del sur de la ciudad, del oriente de la ciudad. Desde el mirador, yo amo Siloé, con la bandera más alta de Colombia. Que ondea con este viento tan fuerte que deja aquí en Siloé. Ahorita vamos a montarnos, si nos gastan el pasaje, nos montamos en la estación Tierra Blanca. Daremos una vuelta y regresaremos y nos bajaremos en la primera estación, o la última llegando, o la primera saliendo. Esta es la virgen que me pusieron allí, miren. No, yo no tengo ningún problema con eso. Tiene una cara muy rara, es un virgen. Tiene una cara muy corta. Pero tú me descubriste una cosa aquí que yo no entiendo, una cuestión religiosa aquí, yo no sé qué es esto. Pero estos son virgenes. Ah, sí son. ¿Sí, son virgenes? No, no queda más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Son virgenes? No, son calaveras. ¿Dónde me vas a contar lo de la bandera gigante? ¿Dónde me vas a contar lo de la bandera? Sí, ya la cuento. Ah, sí, son moneditas que salieron ahora. ¿Sí? ¿De vírgenes? Bueno, virgen o no, virgen o no. Bueno, entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita aquí para que se preparen? Ni siquiera aquí, donde está la estatua, que es más abajo. Sí. Sí. Maestro Ala, maestro del IPC, los comunistas de ese momento, cometieron un error garrafal al subir, cantando el quinto regimiento español, y traerse las piezas del monumento, hacia acá, y creían que esto no iba a crecer, y la cagaron, porque eso ya no se ve, el monumento es de abajo. La estrella está allá. La estrella nace el 16 de diciembre de 1973, cuando un profesor, el profesor Manolanda, que tenía primero de primaria, y que terminó creando escuelas con primero de primaria, soñó en el 60, que Siloé necesitaba un ícono, porque era un pecerio natural, pero le faltaba la estrella de David. Y él comenzó a soñar desde el 60, y en el 73 fue a pedir permiso para ponerlo en un tanque de agua potable de Cali, y resulta que le dijeron que no el gerente, pero le mamó gallo. Cuando ellos se fueron aburridos, se los llamó, venga para acá señores, tranquilo que yo le voy a hacer la estrella, y en el 73, el 16 de diciembre de 1993, a las 6 y 5 de la tarde, y uno de los primeros de la estrella de Siloé. Bueno, verdad, porque decían que esto parecía como un pesebre. Sí, claro, claro, el maestro al lado. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde nos vamos a bajar? Nos montamos aquí, damos la vuelta, y nos bajamos allá en esa estación amarilla, y ahí volvemos a caminar otra vez. ¿La última? Sí, o la primera suría. ¿Listo? Entonces, ¿Tú sabes qué se llama? No sé lo que se llama. No te saben. No, debería que es. Ahí pueden recargar la de la... ¿En la marinha entonces? Sí, allá. ¿Esa es Lleras o cuál es? Esa es Brisas. Brisas. Lleras es la azul. Esa que está allá. Bueno, entonces vea, para los que, ojo, para los que van conmigo ahorita de para abajo, para los que van conmigo, para ojo, escuchen, esta historia. Y aquí, yo ya los dejo ahí, y me monto en la otra. Entonces, aquí que van a comenzar a mirar, cuando comiencen a mirar, van a ver, una, la, la, la biblioteca pública, que está acá en la parte de abajo, la que hacen a ver aquí a la derecha, suben un poco, más, y voltean a la izquierda, y en la izquierda tienen un monumento, que está pintado por un lado, pero es blanco, más o menos a unos 40 metros hacia allá, es el monumento en contra de la opresión, empotrado en 1958, en memoria de los estudiantes caídos, estudiantes universitarios. Siguen hacia allá, y antes de llegar a la estación, a la estación Esa Azul, van a encontrar la única piscina privada, que hay para más de 100 mil habitantes, en el territorio. La van a ver allí, y ahí es donde van a encontrar la dimensión, del hacinamiento que tenemos, porque parece mentira, porque tenemos, estamos rodeados de verde, ¿no? Parece mentira. y de ahí para allá, entonces, salen de la estación, pasan la estación, van bajando, y cuando vamos casi llegando a la estación, una malilla de Brisa de Mayo, van a encontrar, a la derecha, una cascada, que es la cascada Siloé, donde nace el nombre de Siloé, no el nacimiento del barrio, no el nombre de Siloé, y a la izquierda, van a encontrar la casa, donde nació la medallista olímpica colombiana, Jacqueline Rentería, que es la que ustedes vieron, en el monumento allá, en la galería. El taxista más reconocido del mundo. ¿Qué más, Frisco, eh? ¿Qué anda, coñada loca? Sí, ay, qué rico. ¿Y vos qué? Quitándome los clientes, ¿no? Chao, Frisco. Sigan. Las gradas, no van a voltear para ningún lado, derechito, con las gradas arriba. Ahora van a bajar. Yo creo que, si es del alcalde, tenían como algo aquí, un proyecto de pintárselo, eh. Ahorita le dejé la pregunta a la señora, que me van a ir a tomar agüita. Ah, güey. Qué lindo. Gradas arriba. Sigan, sigan. Derechito por las gradas, derechito. Este es Siloé, Sirio y Fundación, uno de los para el mundo entero. El ruto te va por Siloé con artistas. Se nos vienen unos locos del resto del mundo y de la ciudad. Peludos. Bueno, no están tan peludos hoy, pero... Por ahí caminamos antier como con 60 estudiantes de Sociología de la Valle. Que es muy difícil salir con los estudiantes de la Valle. Sí, derecho. Sí, sí, derecho. No se preocupe, que vamos a derecho. Vaya, vaya. O sea, dices que no les molesta que tengamos el sitio para el señor de cine. ¿Aquí en aprisco o no? Eso es que bajemos. Ah, porque es muy complicado. Buenas, abuelita. Esa es una piscina que acá no se ve. Hablando de piscinas, solamente tenemos dos piscinas, una privada y otra pública en la parte alta. Esta la acaban de hacer. Vámonos, señora. Allá arriba tiene espacio para tomar desde más arriba. desgrinación. Bueno, ¿y por qué le dio por venir a Siloé? ¿Qué los motivó? Loco. ¿Quién? ¿Quién loco? Derecha y izquierda. A ver. ¿Qué pasa para el lado? ¿Qué? ¿El poliseo lo hicieron? Sí. La plaza Toros y el 156. Pero el resto de las cosas es para el 71. ¿Te viste hasta de todos? ¿Hay alguna iglesia aquí o algo en frente? ¿Es una herencia de ustedes, los españoles, hermanos? No dejamos nada bueno. Pero mira, ¿hay alguna iglesia o alguna iglesia? Muchos. ¿De qué? Evangélicos y católicos. ¿Evangélicos y católicos? Ah, pues ya más calica a la fuente. Sí. Están negociando mejor que los católicos. Con el temor a Dios se enrean la gente y le quitan la plata. Espera que nos quitan el espíritu y nos quitan la plata. ¿Sí, yo tengo chucha? No. No creo que tenga chucha. Sí, no. ¿No da bien o qué? Vamos, pues, vamos, vamos. Vamos con ese salsero, que es el salsero mayor de Siloé. Subamos. Gradas arriba, compañero. Gradas arriba. Hagámosle, pues. Ya los vi que están como mamados. Sigamos, sigamos. Allá irán a comprar agua o tomar de la llave. Los que no tengan plata tomamos de la llave. Sigan, sigan. No, señora. Así no es el cuento. ¿Y el recorrido era así? Pero como el recorrido lo hacemos nosotros. Entonces nosotros ponemos unas... Las rodillas es más doloroso la bajada. Ah, sí. Es mejor subir que bajar. Quemamos más calorías. ¿Usted cree que no? Que nunca tiene... ¿Qué? Que no. Montenme su frente que ya llegamos aquí. Si andamos cómodos la memoria no se queda. Cuando uno sufre un poquito la memoria se va quedando. Entonces nuestra ruta es la ruta turística si lo deciden pero realmente es la ruta de la memoria histórica de Siloves. La memoria histórica. Entonces con los videos mantenemos la memoria en la nube y con el museo en lo físico. Entre más se quejen más les va a oler. ¿Qué hubo, hombre? Tarzán. Bueno, sigamos. Para allá. Mira. Hola. ¿Qué haces? Estaba callando. ¿No me paró? Ahorita la pueden ver allá después de que tomen agüita gaseosa o lo que van a... Sí, sí, sí. Te vamos a ver. No, que la gente se salta para meterse. Sí. Ah, te hablo. No estoy muy seguro. La gente no va a... No sé si hay nadie ahí. ¿Qué la gente no va a... No se salta por la... ¿La barda no? No, porque lo vieron. Entonces, de aquí de la zona. Estos policías sobran porque están allí con un cuento y dice que aquí la gente está teniendo relaciones sexuales en las cabinas y... Dicen que están teniendo en las cabinas. Ah, mentira. Todo físico. Todo físico, mentira. Bueno, bueno, este es... Por aquí ya caminamos ustedes. Todos estos los caminaron, vean. Y aquí este es el lote de nosotros donde está el Barbie Ortiz que fue una figura del fútbol legendario de Siloé. Y ahí es donde vamos a hacer el hostal. En esa parte de allá. ¿Van a hacer un hostal? Sí, un hostal gratuito para la gente de aquí una noche acá. ¿Qué? ¿Y eso cuándo va a empezar a funcionar? Cuando... Cuando los estudiantes que nos van a acompañar comiencen a traer los materiales. Bueno, entonces por aquí caminamos por todo esto. Por todo esto caminamos, vean. ¿Y las mismas normas en el hostal que aquí en las cabinas que no se puede hacer nada? No, ahí puede voler lo que quiera, puede fumar lo que quiera, no tenemos ningún problema y no van a pagar siquiera, es gratis. Y los... En hamaca. En los dos mil pasitos. Se les va a llenar eso. Miren acá esa tamborita, por ahí pasamos por esa grada, mire ya. Por esa grada subimos, vean. Allá estuvimos en ese mirador. Todo esto lo hemos caminado. Todas esas gradas por debajo del perrito de ahí para arriba, por ahí me lo metimos, mire, por ahí nos metimos. A ver estaba la loca el taxista que le dijo que si bajaran, ¿cómo es lo que dijo? Que ojalá bajaran. Los españoles tembraron. ¿Sí? Sí. Eran como que ¿qué? Yo les iba a mostrarlo en el lugar a dudas pero no quisieron montarse ellos acá. ¿Qué? El mural de orgullo de Siloé. ¿Cuál? Allá en Siloé está en el... ¿Ese es el multipropósito? ¿Quién lo hizo? ¿Ese es la Juana? Es el hospital. Aquí hubo la primer piscina en Siloé se llama El Club Dorado y van a hacer un almacén herpo ahí. ¿Erpo? Ajá. Ese fue el primer Super Intercubo en Colombia se hizo aquí en Siloé. Aquí llenaron de plata a sus países y después le vendieron un solecito. Ay, yo me había puesto saludos como lo poseían de morir. Es un hospital. ¿Y este? ¿Cómo fue esto? ¿qué había visto eso? ¿Tiene mucho vértigo? ¿Vértigo? ¿Tiene un vértigo? No, no se preocupe porque esto no pasa absolutamente nada. Los hichas del Cali esa es la cansa del Deportivo Cali la que ustedes ven allá. Todo es verde y blanco allá. Ustedes no se preocupen que esto es muy seguro este sistema. No podemos quedar parados si a veces se para. Pero Volvi arranca otra vez. Guau, qué lindo. Miren, por ahí pasaron por ese puente cuando venían caminando de Cosmocentro. Ahí comenzamos la primera grabación para YouTube. Ustedes van a salir en Siloé Ciri Fundación Valor para el mundo entero. Más de 13.200 videos montados en montamos videos mi hijo está en Argentina hace videos de Buenos Aires es un amigo el trabajador social de Sido Ale está en Leningrado hace videos me lo manda yo lo monto por ahí Siloé Ciri en Leningrado pero ya están mirando este Siloé Ciri Fundación Valor tiene un problema con un francés porque la policía quiere que la seguridad pueda ir a la loma y nosotros decimos que no y los policías quieren empezar la seguridad nosotros decimos que no decimos que no que tenemos que caminar porque nuestro trabajo en la comunidad es un trabajo voluntario no podemos andar con policías ya la francesa está firmando un papel donde se los les quita la policía y el carro de quién es el carro el mío este es el monumento que vos estuvimos antier con los estudiantes de la Valle pintándolo porque el estado en la ciudad de Cali le dio 40 millones de pesos a unos bandidos y lo pintaron nomás mientras ustedes dieron 5 millones de pesos y el tipo lo restauró ya se murió el año pasado el maestro Castañeda y este ok entonces para que quede la traducción bueno esta es la sala situacional del conflicto colombiano que empieza con los españoles invasores con Cristóbal Colón que golpean indígenas y después negros esclavos y aparece en en los 700 este señor campesino de origen padre español madre colombiana campesina que es el primero que se se insurreta se le pusieron a feste y se llama Antonio José Galán los españoles lo capturaron lo desmembraron y pasaban por los pueblos diciendo si ustedes van en contra de los españoles del rey se mueren como se muere él porque él peleaba en contra de los impuestos ok y después él le fue de los de los españoles pasé por todo el village en contra de los y después de él sigue Simón Bolívar que se le libertador que es más más conocido después entonces siguen los gringos se meten a Colombia con las bananeras la United Fork Company y a principios del siglo XX asesinan el ejército colombiano a nombre del gobierno norteamericano y la United Fork Company matan muchos campesinos que sembraban los bananeras que peleaban por sus derechos y los matan la masacre de las bananeras en Colombia en Ciénaga Madarena y después de eso entonces los terratenientes siguen sacando los campesinos y aparece este personaje de los propietarios de la tierra que continúan a échappar los campesinos los campesinos los campesinos los campesinos los campesinos que no pasan y después de eso entonces aparece este que es un mártir político en el país donde después de la muerte él realmente se inicia una confrontación muy fuerte que es el producto de las FARC y después c'était el próximo Caetán que se en el líder que se hacía con todos los conflitos en Colombia se hacía como se que se había cuando se han matado porque le hicieron que había sido Caetán se hacía en 1948 y de allí entonces después de él nacen las guerrillas liberales del llano la primera guerrilla liberales liberal guerrillas comunes el el FARC el EL se vieron después de ellos era una guerra contra el sistema general de terratenientes porque se estaba contra los campesinos y todo era sí y tenían un proyecto de partage de la FARC tuvo un proyecto del ELN el M19 tomase el poder y que las tierras fueran para el campesino se tiene una historia de contra la propieté de la FARC ha tenido varios acercamientos para procesos de paz todos han fracasado menos este cierto y ellos crearon un partido político que se llamó la OP más de 3.000 políticos los mató los paramilitares el ejército y policía colombiana con las PAC él ha hecho muchas cosas están grabando a mí haciendo la traducción yo estoy diciendo quién sabe que yo sé que estoy haciendo la traducción además es la historia del país no 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 hay problema se registra se registra plus pero es que él dice Sí, en realidad, es una historia de la paloma, ¿me qué? La parte que ha hecho, muchas veces, ha intentado hacer la paz, pero no es posible. Esta es la primera vez que se ha hecho sable. Y que se han creado, en realidad, durante toda esta época, un movimiento que también era un partido comunista, que era la UPE, donde se han, en realidad, matado durante toda esta época. Más de 3 mil políticos. Más de 3 mil políticos de la izquierda en el 28. Porque entraron y ganaron el Senado políticamente. Porque ellos se han ganado, en realidad, políticamente, a devenir nombres del Senado. Y el Estado colombiano, atrás de los políticos, creó una persecución para matarlos y sacarlos. Igual pasó con el M-19, que ahorita vamos a ver la historia. No, pero vos no me vas a poner a mí ahí hablando de esa vaina, David. A veces hay momentos en que comienzas a moverse así, del viento. Creo que... Ah, mire, tiene unas huertas aquí, justo abajo. Sí, 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 unas camitas de vuelta. Pero este es el polémico. Es... Uy, muy fuerte. Mira, esos dobles trechos de... No me preocupes, hable, hable con ella, para que ella no piense que... Ven, mani, suelta, relax, relax, relax. Relax, relax, hay como decía el gringo, relax, relax. ¿Está ahí, es en serio? Sí. Sí, sí. Mucho, mucho. ¿Y este viento? ¿Le han subido como cuántas veces? Como veces y en Manizales. ¿Qué es lo que? Bueno, pero aquí es mágico. En Manizales. En Manizales es tenaz. No, no, pero... Sí, eso de montaña en montaña, sí, como... No, pero es más tenaz el de Medellín, de la Comuna 13. Eso es larguísimo, y ¿qué pasaron? Sí, ese es largo. Esto es una belleza, y la idea cuando Mauricio, el alcalde de Cali, es que... Se pueda hacer una línea de ahí, de esa estación donde nos entramos ahora, cuando subimos, hacia Cristo Rey. Uf. Para que se vuelva turístico. Y se pueda tener sostenibilidad. Porque ahí entonces hacía el cambio, ¿no? Que llegue a la estación donde nos montamos ahora, entonces pagaría un excedente turístico para ir a Cristo Rey. Claro, ya no tendríamos que subir en carro o en... Una garraquera. Ese es un acuerdo que nosotros hicimos, pero el problema es que se lo dejen hacer. Eso lo hice que les contaba yo al principio. Mire, de aquí se ve mucho más claro lo que le estaba planteando. Yo hablo muchas cosas y parece que lo que yo iba a hablar era una mierda, pero cuando ya comenzamos a montar esto, ya uno se da cuenta que sí es verdad. Esa carreta de que estos barrios están a riesgo es la misma en todos los cerros. Claro. Y es la misma vaina para querer sacar a las comunidades. Hay problemas. Y hacer esos proyectos ahí. Hay problemas, pero es que estamos en el planeta Tierra y en cualquier momento esto es cosa de rebota y listo. Y ahí, cuando hay inundaciones, a veces sí se afecta. A veces enlizamientos, pero no, pero es menos ahora. He visto unos videos. Ese es el parque que una alianza que hicimos con la empresa privada. No es lo de Ana hacer en una alianza con la empresa privada, pero como los públicos de todos lo roban, entonces tuvimos que hacer ese esfuerzo. Y Fanalca nos copió y remodeló ese parque. Llamó al parque de la orqueta. Esta es la casa del Deportivo Cali. Todo ahí es verde y blanco. Todo es verde y blanco. Por aquí subimos ahora un rato. Caminamos todo eso. Si no que es que uno se da cuenta es cuando ya comienza a mirar desde arriba qué fue lo que hice, por dónde me subí. Claro, eso sí fue una caminada. Sí, pues yo vi que uno que... Es que le deje a tirar la pata ya. Y la estrella es por el otro lado. No, la estrella es ahí arribita. Ahí está, hasta la estrella. Pero yo subí, yo le subí hace tiempo, subí por carretera. Ah, bueno, y pues que no estaba el cable, tenía que subir por carretera. No, no estaba el cable y yo no llegaba a la estrella. ¿Este es artista plástica o qué? ¿A qué le pega? No, no, yo no le pego al marido. Pues muy huevón que se va a pegar. Yo le pego al artista. ¿El viejo es el marido señor? ¿Cuál? ¿Es que está bien? El más joven. ¿Es el más joven? ¿Más joven en Cana o qué? Esta es la tierra blanca. Esta es la tierra que es blanca. Mira, esa es la bandera más alta de Colombia. ¿Verdad? Y acá, ¿cómo se llama la estación en la que vamos? Esta es tierra blanca, la otra se llama Lleras y la última se llama Ulises de Mayo. Lleras, sí. Yo, ¿cómo fue con nosotros? ¿Y qué pasó? Que en un momento u otro empezó a hacer ajusticiamiento. O sea, limpieza a hacer, matadra a todos. Estamos mureros. Entonces ya cuando lucharon de la policía, se llenó más de odio. Y entonces, se llenó más de odio. Entonces, ya se llenó contra usted. Se fueron universitarios. ¡Ah, qué parmiso! No, no, no. Este es... Ah, no. Ya cuando el sí ya se volvió, ya se volvió un psicótico. Un psicómpata. Eso es el que... No estás grabando y a mí me está... A mí me está... No te preocupes, que hoy ya pasó. ¿Qué? No, mentira, ya sabes. No, de verdad, ha sido lo que le comentó la realidad. Y el hombre ya el que encontraba, mató niña, niño, a cualquier hora. Pero entonces, eso no era cuando estaba con el ejército. No, no, no. Es que el juez fue policía. El juez fue policía. Policía. Claro, entonces... Pues porque empezó a matar. Entonces la gente se le empezó a quejar. Porque ya empezó, ya... Ya de tanto asesinato, ya se le corrió el techo. Como dijo, un psicótico. ¿Qué año era? Eso fue en 1990. Nos mataron en el 91, voy a decir... ¿32? 92. Porque ya me tocó tirarme ningún caño. Porque yo como yo no iba a Maritona, ni que estaba en el 25 de diciembre. Yo nunca he sido dandino ni nada, pero uno era todo loquito. Y ellos me cogieron y me cogió y aquí, allá. O sea, como yo sabía que yo iba finado. Entonces, ¿cuál fue la reacción mía? Al caño. Dejó un día, que le estoy contando la historia. Y me le quedo ahí, hasta mejor dicho. Yo era yo el primero que él. No, de verdad, la realidad. Y era pinta. Y, hermano, ¿por qué le pusimos Rambo? Porque ese man vestía, pero pinta y caminaba con sus botas y sus buenas chaquetas y su paño. Ahí lo está viendo usted. Como que lo está moviendo un gamín. ¿Sí o no? No, de verdad, este man no perdonaba. Y era un pelado, era un pelapastuso. ¿Y cuántos años tenía cuando lo mataron? ¿Cuántos? ¿Por ahí o qué? ¿Uno? ¿25? ¿24? ¿24, 25? O sea, le rindió matar. ¿Le rindió? Ese muchacho. Y lo derraco, que él no desperdiciaba tiros. Él nomás se pegaba un tiro. Pero te lo pegaba letal. Eso llegaba ahí, taque, ahí al piso. Ese güey bravo, ese... Ese es el famoso víctor, ¿no? Esto quedó para la historia del barrio, ¿sí o no? Al igual que acá, vea. Esto es de ahí todo. Yo toco caballo, güey, puta, mi hermano, ¿eh? Papi. Yo dije que hay para ahumar, ¿no? El barreto de ahí, hermano, güey. Estamos en una entrevista aquí con ellos. Ustedes van a venir a cagar, güey. Ay, mirá a leer, güey. Eso es. Yo toco caballo, si lo ve, con un artista llegando al mirador. Te llamo a si lo ve. Señora. Yo sé que va a ser muy duro, pero... Sara. Sara. De la vuelta, pues. De la vuelta, pues, Sara. Bueno, vamos. Allá pueden tomar, vea. Los que no tienen plata, los invito a tomar agua gratis allá en ese coso. Y los que tienen platica, ¿ya está la tiendita? Sí. Primero, paquita. ¡Pere, pere! ¡Páusala, páusala! Y ahorita, entonces, si quieren jugar un poquito de fútbol, juegan fútbol con los niños acá. Por aquí, por este coso, ya charlamos con doña Ana, le pregunto lo que iba a preguntar a usted, lo de las señoras de la silla del alcalde. Aquí pueden tomar todas las fotografías que quieran. No hay ningún problema. Y aquí llegamos a la tienda de doña Ana. ¡Doña Ana! ¡Doña Ana! ¡Doña Ana! ¿Qué más, vea? Aquí traemos unos peludos artistas, vea. Muy buena. Que les cuente las historias. A la fuera yo no he terminado. Que se peludo artistas, bueno. ¿Cómo sintieron la reunión ahí con la hija del alcalde? No, no, no. ¿Ah? Nosotros somos como muy tímidos, ¿verdad? Pero se ve molesta, molesta. ¿Son tímidos? Ya te cuento. No, lo del comité, pues para hablar con una persona así ya. Ah, no, aquí nosotros tampoco se acaso no. No, es que ella quería preguntar por las hijas del alcalde, ella quiere preguntar. Yo quería saber si aquí había un proyecto que no yo, que ya estaba en una pintura, antes de que él fuera alcalde. Ah, ¿cuándo ellos llegaron acá? No sé, es que no sé cómo es, pero que ya tenían un proyecto de pintar a Siloé, o quién era. Ah, sí. El blanco, sí. El de... El de... El de... El de Cidó. Ellos llegaron aquí... Pero eso era antes de que se era alcalde. Ah, no, claro. Eso hace cuánto, como unos 10 años atrás. Eso fue en el 2006. ¿Unos 10 años? Ya sí, así, así. O sea, ellos llegaron aquí por medio de David. David fue el que nos trajo aquí. Entonces nos los presentó y... Ahí, puede comprar ahí. Acá. Compramos una botella entre los dos. Y luego nos comemos cada una cerveza. Primero agua y luego una cerveza. Entonces nos dieron la oportunidad a unas personas de preparar la pintura. Aquí pueden comprar cerveza, gaseosa, lo que quieran. Y a otras personas de... A los muchachos para que pintaran. Entonces eso, una... Nos tuvimos trabajo como unos 3 años. Y fue bueno. Fue bueno. Yo fui una de las que preparé pintura. Pues no preparé todo ese tiempo, pero sí... Se encargaba de preparar la pintura. Para pintar las casas de blanco.